TVCD Deportiva Online Este domingo, 15 de mayo, continúan las emociones del fútbol del INAFA en categoría U17, Polideportivo de Tres Ríos, 11 de la mañana Asociación Harold Fútbol Base se enfrenta al Robin Murray de Cachí Este domingo, vívalo, disfrútelo a través de TVCD Deportiva, el canal deportivo de Cartago Los esperamos, patrocinan